Miles de personas marcharon en el 16º fin de semana consecutivo de protestas en Hong Kong. Los antidisturbios cargaron contra los manifestantes y al mismo tiempo, un cóctel molotov y otros objetivos fueron lanzados contra los policías en la zona periférica de Tuen Mún, en el área de nuevos territorios. La policía respondió con gases lacrimógenos y balas de goma a las afueras de una terminal de autobuses. Tras la acción policial, algunos de los manifestantes del frente vestidos de negro prendieron hogueras en una calle y huyeron rápidamente. En los últimos tres meses, escenas como estas, en las que una protesta pacífica acaba convirtiéndose en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, se han reproducido prácticamente cada fin de semana en las calles de Hong Kong. Este centro financiero asiático entra así en su 16º fin de semana consecutivo de protestas antigubernamentales, unas semanas en las que las batallas callejeras se han vuelto cada vez más violentas, con ambas partes elevando sus apuestas.